No defraudó el duelo entre los dos mejores equipos de la categoría. Cada uno jugó sus cartas para lograr la victoria, pero el encuentro se resolvió por la vía salomónica. Reparto de puntos. Durante la primera mitad, Las Lagunas llevó el peso del partido. No obstante, las primeras ocasiones de gol fueron para los locales. Los blanquiazules pusieron la réplica aunque con acciones inofensivas. Primero por mediación de truncer y después con el disparo del debutante Eloy. En el minuto 18, el colegiado señala este penalti sobre Cristian Cabezas. El delantero lagunero no falla desde los 11 metros. Era el 0 a 1. Los de arriba pudieron igualar, pero Zarco se convirtió en una barrera insuperable. Con uno menos sobre el terreno de juego, el conjunto local hizo valer aquello de con 10 se juega mejor que con 11. La expulsión de Mata en la primera parte obligó a los locales a emplearse a fondo en el segundo acto. El portero de los laguneros se erigió en el héroe de la tarde con sus intervenciones. Ni siquiera desde el punto fatídico el Churriana conseguía la igualada. Otra vez Zarco. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al final el Churriana marca el gol del empate. Obra de Juan Ignacio. Minuto 87 de partido. Los dos equipos siguen siendo favoritos al ascenso. Los icitasловán edific aいうca de personas que seatamente saben si crescen Entercase 800-2003ig. ¡Gracias!